¿Cómo les va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Nací en el Mediterráneo, como dice el Nano Serac. Vamos a hacer berenjenas. Vamos a aprovechar las berenjenas que están muy lindas, son muy sabrosas. La primera de ellas, berenjenas rellenas, me las hacía mi mamá. Le voy a dar una vuelta de tuerca. La verdad que me encantan las berenjenas rellenas. Anita, le mando un beso grande, que está en el mar en este momento descansando con mi querido viejo. ¿En Santa Teresita? En Santa Teresita. Le mandamos un beso a toda la gente de Santa Teresita también que nos está mirando. Pero queremos empezar con el relleno porque quiero que se cocine. Y quiero que prestes atención porque es un relleno muy, muy sabroso. En esta sartén que se está calentando le voy a poner un poquito de aceite de oliva, por acá, o aceite común. Lo que vos tengas en tu casa. Y voy a empezar a cocinar dos cebollas bien picadas. Perfecto. Venga, dos cebollas bien picadas, por acá. Le voy a poner un poquito de sal para que vaya alargando sus juguitos. Ahí está. Estamos haciendo berenjenas rellenas súper fáciles y sabrosas. Le voy a poner un poquito de extracto de tomate. Ahí es para que se vaya derritiendo con el aceite, un poquito con el aceite de oliva y las cebollitas. Y sigo avanzando. Mientras se van dorando apenas y tomando todo el saborcito del extracto de tomate y las cebollas, le voy a colocar aproximadamente 300, 400 gramos o medio kilo de carne picada vacuna. Si querés colocás cerdo, si querés cordero, según el lugar del país donde estés, va muy bien. Pero en este caso, carne picada vacuna. Sabés que esta receta está buenísima porque hay mucha gente que se cuida y que no quiere comer hidratos de carbono. Es ideal. Pero cuando no querés comer hidratos de carbono, te pasa algo tremendo que te da hambre porque es como que la verdad. Hay algo que falta. Y esta receta está buena porque es contundente. Tiene carne, tiene berenjena y no comes hidratos. Exactamente. Está bueno porque podés comerlas también no solamente calientes, tibias o frías. O frías. Si hace mucho calor. Sí, está buenísimo. Totalmente. Querés reemplazar la carne y hacerla con arroz, un arroz cocido o un trigo también, tranquilamente reemplazá la carne y la haces con este mismo relleno pero sin la carne. Muy, muy bueno. ¿Algún vegetariano? ¿Algún vegetariano? Exactamente. Ayer viste que teníamos un hashtag que es lo que era lo que la gente comía en verano. Pero hoy tenemos un hashtag nuevo que nos involucra. Que es me gustaría que cocinen tal cosa. ¿Qué te gustaría que cocinemos? Los cocinemos a la gente. Más recetas vegetarianas, más recetas para celíacos, más recetas con chocolate. Bueno, me gustaría que cocinen y ahí ese es el hashtag. Y nosotros te lo cocinamos. Nosotros te lo cocinamos. Sí, mirá, voy rompiendo un poquito. ¿Viste que la carne picada a veces viene un poquito apelmazada? La voy rompiendo con la cuchara de madera. Esto apenas cambia el color, ya la tenés lista, porque esto va a tener una segunda cocción en el horno. Pero vamos a darle mucho más sabor. Dale. Y acá vienen los saborcitos ricos, ricos. Tengo ají, ajo, bien picado. Le voy a colocar ahí buena cantidad de ajo picado. Después le vamos a poner un poquito más de sal. Le voy a poner un poquito, una pizquita de vino blanco. Sí. Venga por acá. Poquito, ¿eh? Unas dos o tres cucharadas de vino blanco. Y acá vienen los sabores. Sabores que tengo. Un poco de canela en polvo. Sí. Me voy para el lado del clásico moussaka griego, ¿viste? El relleno de carne que se hace para esa lasaña rica de berenjenas. Sí. Le voy a poner un poquito, una cucharadita de canela. Sí. Le voy a poner menta seca que tengo por acá. Ah, bien. O menta fresca, mucho sabor. Te dije que iba para el lado del Mediterráneo, nos vamos para el lado del Mediterráneo. Y ahí por eso te habían puesto nacida en el Mediterráneo. No podés viajar, no podés viajar, como dice acá cantando el Ano Serrat, pero los sabores te llevan para el Mediterráneo. La cocina tiene eso de magia, que te puede llevar con los ingredientes a cualquier país donde quieras visitar. Totalmente. Bueno, yo por ejemplo que no me puedo ir a Corea como comida coreana. Exacto. A la semana. O usás algún ingrediente típico del lugar. Exactamente. Che, buena cantidad de menta seca, se va cocinando esto. Le había puesto un poquito de vino blanco también que está reduciendo. Y le vamos a poner un poquito de pimienta negra. Venga por acá. Bien. Ahí está. Unos grandes de pimienta. No voy a poner pimienta molida. ¿Querés chiqui chiqui? Exactamente. Pimienta negra molida mientras se sigue cocinando el relleno de estas berenjenas rellenas. Espectacular. Pimienta negra recién molida. Le puse canela, le puse menta seca. ¿Sabés qué me está faltando? ¿Qué te está faltando? Un excelente orégano seco. Cocineros argentinos, utiliza la línea de aderezos Dos Anclas. Dos Anclas da vida al sabor de tus comidas. Muy bien. Ahí, orégano que como dice Juan siempre frotamos como la lámpara de aladino para que vaya desprendiendo todo el sabor. Esto ya va a estar listo. Mezclamos ahí bien esa carne picada que se está cocinando con todos los ingredientes. Ahora le voy a volver a poner un poquito de sal y por último le vamos a poner dos o tres cucharadas de un puré de tomate, pero un poquito. Ahí está para que le dé un poco de humedad. Nada más que dos o tres cucharadas por acá. Un poco más de sal y por último le vamos a incorporar ese puré de berenjena que vamos a extraer del corte que le vamos a dar a la berenjena para que le vamos a cocinar al horno para que le dé más sabor. Paran la receta que aprendes a cocinar los argentinos y después la ponemos al aire. Solamente de gastronomía, ¿eh? No, otra cosa no. Bueno, tenemos el relleno listo, se cocinó esta carne picada con la menta, con el orégano, con un poquito también de canela, le habíamos puesto un poquito de extracto de tomate, un par de cucharadas de un puré de tomate para que le dé un poco de humedad, un chorrito de vino blanco y ya está listo, listo. Ponemos un poquito más de sal y tenemos este relleno listo. Pero la gente se está preguntando cómo cocino la berenjena, porque va a ser el recipiente para recibir este relleno. Bien. Berenjena, para esta vamos a elegir las berenjenas más grandes, ¿sí? Para que te reciba buena cantidad de relleno. Lo que hacemos es directamente por la mitad, ahí. Con cabito y todo. Sí, porque me gusta que queden presentadas con el cabito y todo, ¿ves? Ahí con el cabito te quedan muy mononas presentadas. ¿Cómo elijo una buena berenjena? Bueno, esto, el pedúnculo, digamos, el cabito tiene que estar bien verde, tiene que estar un color bien uniforme también la berenjena, tiene que estar dura, ¿sí? Para hacer las berenjenas al escabeche vamos a elegir berenjenas más chicas que contengan menos semillas para que sean menos amargas. Pero para esta voy a elegir unas grandes, pero que estén firmes, ¿eh? Siempre que la berenjena tenga buen color y estén firmes. Bien. Para cocinar esta berenjena es muy fácil, lo que tenés que hacer, con el cochillo bien afilado, hacerle unas incisiones ahí, ¿para qué? Para que se cocine bien en el horno parejo y después puedas retirar esta pulpa que vamos a colocar en el relleno, ¿sí? Entonces, horno bien fuerte, aproximadamente entre 10 o 15 minutos, vos ves que se apachuchó toda la berenjena, ¿sí? La pulpa está bien tierna y la tenés lista. Bien. Aceite de oliva en la placa, horno, me está esperando un horno bien fuerte, aceite por acá, si querés le pones un poquito de sal entrefina o sal fina, voy a poner un poquito de sal fina por acá. Para que sean ricas, ricas. Exactamente, un poco de pimienta negra, un poco más de oliva por acá, horno bien fuerte, venga, gracias Marquito, pimienta negra y cuando está bien tierna le retirás la pulpa, pero le dejas un poquito de cavidad, dejás un poquito de cuerpo para que no se te desarme toda la berenjena y esa misma pulpa que está acá, mamá pulpa, lo que hacemos es, la picamos un poquito y usamos todo de la berenjena. Muy bueno. Usamos todo, todo la berenjena y se lo volvemos a colocar a ese relleno, a ese picadillo de carne. Está buenísima esta receta, ¿eh? Está espectacular. ¿Te gusta? Me encanta, nos encanta. La van a hacer, la van a subir. Sí, bueno. Hay gente que le tiene que dar una segunda chance a la berenjena. Sí. Mi hermana es una. Vos también. Dale una segunda chance a la berenjena. Siempre hay que dar una segunda chance. A todo. A todo. A todo. En este caso, a las berenjenas. ¿A qué más? ¿A qué ingrediente más uno se rehúsa comerlos? El cilantro. El cilantro. El cilantro. El hinojo. El hinojo. Otro. El hinojo también. El hinojo también. La coliflor, que es muy resistida. Y hoy? Hoy la vamos a usar, ¿eh? Exactamente. Hoy la vamos a usar. Sí. Che, tengo las berenjenas que ya, ¿ves que yo les dejé un poquito acá de...? No las saqué, no las pelé del todo. Y todo ese relleno va ahí adentro, que está recontra condimentado con la menta, con la canela. Sabores bien, bien, bien mediterráneos. Buena cantidad de este relleno. Sí. Y esto va a volver al horno, pero con algunos ingredientes más. Con una muzarela que puede ser rallada, puede ser en cubos. Buena cantidad de relleno, ¿eh? Muy buena. Ahí está. ¿Ves que a mí me gusta presentarlas así con el...? Queda re lindo. Queda más lindo. Queda muy monona, ¿sí? Mucho más monona que cine, ¿eh? Mucho más monona que cine. Sí, exactamente. Buena cantidad de relleno por acá. Sí. Esta es una receta contundente que es un plato principal, ¿eh? Sí. O sea, de verdad que esto puede ser... Incluso esto con una pasta puede quedar muy rico también. Puede quedar muy rico o con una buena ensalada. Una buena ensalada. También puede quedar... Bueno, vamos a poner una buena cantidad de relleno por acá. Esto va a volver al horno. Y lo que sí ahora, emparejás un poquito por acá, le vamos a poner unos cubitos de muzarela. Sí. Muzarela. Ya está todo cocido esto, ¿eh? Sí. Tiene que ir para que se derrita la muzarela. Y arriba de la muzarela le vamos a colocar unos cherries para que se terminen de apachuchar arriba. Está buena esa, ¿eh? Y te quedan bien presentados. En vez de usar salsa de tomate, cherry natural. Viste que no había tenido mucha salsa de tomate, solo dos cucharadas para darle un poco de humedad. Lo que haces ahí es... Incruzca los cherries. Incruzca los cherries. Estos se van a apachuchar un poquitito. Vamos a elegir los más chiquitos por acá. Es que bueno. Y te van a quedar apachuchados. Apachuchate, cherry, apachuchate. Están hermosas, ¿eh? Están buenas. Y es una receta fresca. Obviamente, querés reemplazar la carne por algún trigo burgole, algún arroz cocido. Pero con el mismo relleno, ¿eh? Con la cebolla, con los condimentos. La verdad que te queda súper, súper rica. Y es una buena variante para no usar carne. Están espectaculares. Un poquito de oliva. Sí. Ahí está. Señores, y esto vuelve al horno. Se derrite la muzarela y tenés estas berenjenas espectaculares. Muy bueno. Vamos a cortar una, ¿le parece? ¿Vamos a cortar una? Dale. Y mucha gente quiere anotar la receta. Juanito la va a dictar en un ratito. Así que vos, que estás en tu casa, corré a buscar el cuaderno. Corré a buscar la virada. Pero no, ojo, corré despacito. Corré despacito, no te caigas. Pero ayer vos di un buen truco, Chirosa. Sí. Con el celular, sacarle foto al coso. A la pantalla. A la pantalla. Si está ducho con el celular, sacarle una foto a la pantalla. Mirá qué buena que queda, con toda esa muzarela que se derrite, todo ese relleno. Ahí está. Acá en la uno. A la chamorro. A la chamorro. A la chamorro. Mirá, 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 mirá qué es. Acá le faltó un poquito apachucharse a ese. No, está espectacular. Pero te queda espectacular. Húmedo el relleno también. Y toda esa muzarela que se derrite por los costaditos. Y eso es sinónimo de sabor. Señor director, si quiere ir colocando la receta para que todo el mundo, toda la Argentina, pueda hacer. Ahí está. Una cebolla para el relleno, dos dientes de ajo picados, una hoja de laurel también puede ir. 500 gramos de carne picada. Maestro. Sí. Ahí está, para que lo pueda leer. Gracias. Una cucharadita de canela, orégano seco, una cucharadita de menta seca, fundamental. Si tenés menta fresca, se la colocás también o si tenés aromáticas, también se la podés colocar tranquilamente. Dos cucharadas de extracto de tomate. Esto es para el relleno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Acá la tengo. Vamos a leer acá. La pulpa de la berenjena, un vaso de vino blanco, sal, pimienta, muzarela que puede ser rallada o en cubos, tres cucharadas de tomate triturado, los cherries que van por arriba cuando volvés a mandar las berenjenas al horno y berenjenas, cinco unidades, medianas a grandes y que estén firmes. Eso es importante, que estén firmes y las cortás por la mitad y le haces unas incisiones y las mandás al horno para retirar toda esa pulpa y que va a volver a ser incorporada al relleno. Muy, muy bueno.